Dígame, güerita, ¿le echó salsa de la que pica o la que no pica? ¡Ay, obvio sin salsa! Spoiler, la que no pica también pica, pero pica menos. Pásale, pásale, tacos de suaperro, suaperro de calidad, pásale. ¡Ay, yo guácala! Uno de al pastor, mejor. ¡Ah, mira, es por acá! Tienes que ir pisando a los señores y mí. Yo no he muerto a pesar de que tengo este vestidote. ¡Ay, oye, sí es cierto! ¡Ay, se la aguió, se la aguió! ¡No, no se la aguió! Oigan, ¿lo de lag es, o sea, para representar el mal internet de México o qué? Oye, sí, así será. ¡Sí, al fin! Mira, me estás dando la espalda. ¿Tienes que nos sentáramos? Ay, yo parezco una quinceñera. Oye, sí, parezco una quinceñera. Sí, es lo que te iba a decir. Su fiesta mexicana, mira. ¿Y yo qué parezco? Un cincuente. ¡Pero! ¿Qué onda, Prito, amigos? ¡Yo soy...! ¿Qué onda, mía? ¡Iba a decir algo, pero mejor no! Ok, ya sigan. ¿Qué? ¡Hola, yo soy Frito! ¡Hola, yo soy Dani! ¡Yo soy Dani! ¡Hola, yo soy Mía! ¡Hola, yo soy Erzy! ¡Woohoo! Y juntos somos... ¡El Team Triton! ¡Por fin, escapando de Latinoamérica! Oiga, no, pero ¿no van a ir a mi fiesta de quince años? ¿Por qué? ¡Qué pesada tú con tus quince! El año pasado también cumpliste quince. El otro año también. Y el anterior a ese también. Acabo de salir. ¿Por qué siempre cumples quince? Siempre estás cumpliendo quince, mía. Ah, entonces no los invito ya. Oiga, acabo de salir de misa. Oiga, déjame, voy a vestir para locación. Ah, yo ya vengo vestido. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Hola! Oigan, esta camiseta la colgaron con todo y brazos. ¿Qué es cierto? No, no es Yoli. Más seca. ¡Ah, las tortillas! Más seca. Hay que comprar las tortillas para la comida de la fiesta de mía desde quince años. ¡Ay, las tierritas! ¡Ay, qué bonito perrito, se ve tan real! ¡Wow! Puedo agarrar cosas de la maquinita. ¿Ya vieron? Aquí hay una casa. No me puedo meter. Una casa en obra negra. El típico letrero de no estacionarse frente a mi casa con techo de lámina. ¿Podemos agarrar cosas de la maquinita? ¿Qué onda? ¿Qué pasó aquí? Uy, ya les estaba diciendo, mía. Ve cómo no te escuchan, mía, ¿eh? No, ya, ya me voy a distribuir. Espérate. Me está solo en el lobby. ¿De cuál refresco quieres, mía, para tu fiesta? De ni culo. ¿Qué quiere que compremos la roja? ¡Ya, ya está la comida! ¡Ay, ya me dio hambre! ¡Ay, qué rico! ¡Primer checkpoint! Vamos a escapar de los 15 años de mía, porque este lobby se llama Escapa de México. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos todos tiesos ni nos movemos? Sí, es cierto, ni nos movemos, o sea, modo tieso. ¿Qué onda? Es el miedo. ¡Mira! ¡Ay, creo que esto no es buena idea! Tener un vestido como este. Mira, Doña Pelos, ¿qué onda? ¡Tamales! ¡Ay, no manches! Yo tengo antojo de tener los mojaqueños. Mira, los topes de la calle. Cuidado con los topes. Los baches de la calle. Mira, aquí venden ropa de diseñador de barrio. Mira, la señora de los tamales se llama Juanita. ¿Por qué se laguea? Sí, se laguea, ¿no? ¡No, mis taquis! Los tamales, dice. Los tamales, las hamburguesas. ¡Miren mis taquis! Yo ni puedo sacar mis taquis. Sí, es cierto, yo agarré uno. Estoy toda tiesa, no puedo sacar los taquis. Un semáforo que siempre está en rojo, pero bueno, como nosotros somos México, nos vamos a pasar el alto. ¿Qué fue eso? Dos, se murió. Dos tacos, mira tacos, tacos, tacos. ¡Ay! Taman taco. Taco, taco. Oye, mira, se nos olvidó algo para tu fiesta, vamos al oxo. Ay, ¿por qué se laguea esto? Sí, se laguea. Ah, está cerrado. Oigan, ya nos movemos. Oye, sí, es cierto. Sí, es cierto. Ya, 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 ya nos movemos. Sí, como una muñeca sin sentimiento. Pues tú eres la quinceañera, no te tienes que beber porque se te cae el baquillaje, o sudas o se te deshace el peinado. Ni zapatos tiene, ni la mía. Mira, como cuando con mis amigos nos subíamos a los oxos para ver por dónde entrar. ¿Con quién se juntan ustedes? A ver, ¿qué es esto, pozole o sopa de verdura? ¿Un burrito? Esto es un pozole, el burrito. ¿Ya han probado los burritos del oxo? Les recomiendo el de choriqueso. Son muy buenos. Ay, mira el Dr. Simi. Yo quiero un peluche, ¿dónde los venden? Ay, no manches. Oye, ¿qué tiene? Yo quiero un peluche, es más, voy a coleccionar todos los peluches del Dr. Simi. Ofertón, tres por dos. De martes a domingo. A uno le va a poner lente, a otro le va a poner falda, y así, los va a personalizar. Cuida tu panchita. Ah, mira, es por acá. Tienes que ir pisando a los señores, Simi. Yo no he muerto a pesar de que tengo este vestidote. Ay, oye, sí es cierto. ¡Se lagueó, se lagueó! No, no es muerto. ¡Se lagueó! Oigan, lo de lag es, o sea, para representar el mal internet de México, ¿o qué? Oye, sí, ¿sí será? Sí, al fin. Sí, yo creo que sí. ¿Qué onda con las pelas? Ay, mira, yo tengo toquis, mira. Tengo toquis. Mira, estaba bugueada. Sí. ¡Taki, taquis! ¡Parisina! Entonces, ¿qué pasamos aquí a las telas? ¡Mamá, mamá, dónde estás? No te veo, mamá, mamá, ¿dónde estás? ¿Dónde están los taquis? ¿Para qué cúmpran tela? ¿Estaquis? ¿Te acuerdas de cuando te perdiste en la parisina, Frito? Yo no era, ¿o sí? Si eras tú, ¿no? No, era mía la que se perdió. ¿Ah, fue mía? Que yo me acordaba que era Frito. Bueno, yo me he perdido en muchos lugares. Ay, Dios mío. Este y este laberinto. ¡Ay, la! ¡Ay, no! Flashbacks de Vietnam. ¡Ay, qué troleros! El camino pintado en el muro. Oye, sí es cierto, el camino está pintado. A ver. Ay, sí es cierto. No, hay que ir por acá afuera, creo. Sí, es. Miren, miren, miren. Acá hay unos elotes. Ajá, creo que hay que tirarnos abajo, ¿eh? Por un lado de la tienda. Por un lado. Era troll, la tienda troll. Ah, ok. O sea, sí había... ¡Ay, quiero unos elotes! Sí había una salida. ¿Lo hackeamos el sistema? No, sí había una salida. Mira, si miras hacia arriba hay un hoyo. Sí, es cierto, sí había una salida. O sea, que lo hackeamos. Bueno, es México. Quiero esquites, quiero esquites, quiero esquites. Doña Florina. Yo quiero. Doña Pelos, yo quiero sus esquites. Deme. Ay, no, ya tiene patas de pingüines. Mira, le pago con taquis. Los elotes. Ñamea. ¿Qué onda? Muy grosso. Los celotes. Cuidado que ahí les pasa lag, ¿eh? ¿Dónde estamos? Oye, mira, Erzi, este botón combina con tu ropa. ¡Ay! Sí. ¡Chocala! ¡Bienvenida a México! ¡Oh, una horrera! ¡Órale! El logo está al revés, era por derechos de auto. Con los precios más bajos. Probablemente. Touch. Dice. Ah, bueno, ya lo touch. ¿Y ahora? ¿Le tengo que dar click? Ah, sí, le tengo que dar click. ¡Ay! ¿Y qué tengo que tocar? ¡Ah, el botón! ¡Ah, el botón! ¡No! ¡Es una trampa! No, pues a mí sí me trajo a un lugar donde hay nopales. ¿Ah, sí? No son nopales, son cactus. No son nopales. ¡Ay, sí es cierto! Bueno, ya. Antes de continuar, quiero enviarle un saludo a nuestra frito amiga inmortal de las membresías VIP del canal. Un saludo y un gran abrazo a Mirinduchis. Muchísimas gracias por tu apoyo al canal, Mirinduchis. Y también a todos ustedes que están viendo el video y han llegado hasta esta parte del video. Espero que les esté gustando. Y dicho esto, continuemos con nuestra escapada de Latinoamérica hacia una oportunidad mejor. Y la fiesta de 15 años de Mirinduchis. ¡Sí! ¿Y luego? ¿Quién mariachi sin brazos? ¿Qué onda con el mariachi sin cuerpo? De la camisa. Espérate, sus brazos están acá. Sí, de hecho sus brazos están acá. Y el mariachi está acá. ¡Ay, ay, ay, ay! Los cactus te espiran. ¿Te hacen daño? ¡Ay, ay, ay! Pues sí. ¡Ay! Oigan, ¿están viendo ese lag? ¡Sí! ¡Miren! ¡Vamos a cruzar el muro! ¡Oye, no inventes! ¡Qué rayos! A ver si no hay lag de ese lado. Ojalá no haya lag de ese lado. Igual y no hay, ¿eh? Por favor. ¡Ay, ya ganamos! ¡Qué rápido! ¿Vean que pasar la frontera? ¡Mira! ¡Dólares! ¡Mira los billetes! ¡Ay, dólares! Toquen el checkpoint, ¿eh? Por si acaso. Ah, sí, el checkpoint. Ya, 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 ya. Y aquí ya no hay lag. ¡Ah, bienvenidos a mi fiesta! De 15 años. ¡Ah, sí, sí es cierto! ¿Era tu fiesta? ¡Ya se me había olvidado! ¡Ay, qué feos son! ¡Me atoré! ¡Yo también! ¡Pero mía siempre le gusta! ¡Mía! Espérate, el vals. ¿Mi vals qué? Ah, no, esa que sale en los 15 años, ¿no? ¡Pásenme otros zumitos, Yuba! ¡Uh! ¡Ya se se va de la mesa! ¡Ya empezó la tía mala copa! ¡Ay, no, ahorita rompe todo! ¡Pásenme otros zumitos, Yuba! ¡Uh! ¡Takis! ¡Frito, amigos y frito, amigas! Con esto terminamos el video del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado a salir de México y cruzar ilegalmente la frontera de los Estados Unidos. Y salimos de México y escapamos. ¡Y aquí no hay lag! Dejuen de pasarse por los canales de mis amiguitos que van a estar aquí abajo en la descripción del video. Y nos vemos la próxima con más contenido de Roblox en el canal. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¿Y sus familiares están allá? ¿O es Takis?